Está aquí. Yo os propongo, como trabajo para este fin de semana, que así, si tenéis alguna persona que le tenéis cierto cariño, que vayáis buscándole el punto articular de la cadera, que tiene su gracia. Sí, sí, tiene su gracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tú puedes notar que hay movimiento. Aquí no. Esto es una cosa que no tiene ningún movimiento. Cuando hacéis así, lo que estáis haciendo es el movimiento de flexión de todo el tronco con las articulaciones de la espalda. Pero es una articulación múltiple. Aquí la cadera está clara. Ya que estamos con todo esto... ¿Es la hora ya? Pues ya que estamos con todo esto, rápidamente a nuestro sitio. Bien, espero... Bueno...